¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, muy bien. Por la derecha frente. A un toque, a un toque, a un toque, a un toque. Te quema. El toque. A un toque, ayuda, ayuda, ayuda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me mataron las bolitas de este viejo. Super random, ¿no? Super random, ¿no? No, no, cuando se muere. O no sé, algo me mató. ¡Vamos a ver quién es el diablo! Double, I worry I'll spin it. I'm taking the fight. Que no se vaya, que no se vaya. No, no se va, no se va, no se va, no se va, no se va. No se va. No se va. No se va, no se va, no se va. Es aquí un logro, güey. De qué? Matar creo que a cuatro con el dragón. Es que no se esperaba un dragón para nada. No se va. Ay, güey, me viene un reencargador, un reencargador. Arriba. Ah, no, no, se queda ya, se queda ya. No. Ah, ah, pu** grande. Está en transporte. Sick. Las armas. Activate. Right arm's. Lofted by the dagger. Game on. U ut. Uro wakateki wo kurau! Double? How's it more of that? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uy, ese tiro estuvo pero... A la derecha, arriba Y a la izquierda también, eh El Junkrat No, no hay nadie aquí Ah sí, hijo de su madre Sí lo escuché Venga, por aquí El Junkrat, güey, ahí si quieres ya bop, eh Ah no, ya lo tiraste Muy bueno Buena Tú miras, güey, es un Junkrat Perdón Ahí está Con el Junkrat Con el Jansete No, deja de eso yo, mis tiros, güey, mis tiros que fallé Como cuatro Bien, bien, chicos, vamos a buscar otra partida más Y en lo que encontramos una partida más Porque estábamos jugando DPS, tardamos muchísimo tiempo Vamos a... ¿En lo que no encontramos? Ahorita los veo, chicos